Buen día, en directo el día de hoy se ha puesto en funcionamiento una gigantesca tuneladora que va a permitir agilizar los trabajos para la ejecución y puesta en marcha de la línea 2 del metro de Lima. Se trata de una gigantesca estructura de 120 metros de largo y una rueda de corte que mide aproximadamente 10 metros y medio. Con ella se va a construir galerías subterráneas. El mecanismo de funcionamiento de esta tuneladora es el siguiente. La excavación se efectúa por medio de una cabeza giratoria, la cual se encuentra equipada con elementos de corte y está accionada por poderosos motores hidráulicos. Simultáneamente a la perforación, el aparato tiene la facultad de colocar dobelas de concreto que son unos aros gigantes que sirven para sostener el túnel. El nombre de esta tuneladora es Delia y se eligió en nombre a la ingeniera Delia Tazaico. Ella fue la primera mujer en graduarse en ingeniería en nuestro país en la década del 60. Esta no es la única tuneladora que entrará en funcionamiento. Hay una segunda parte de esta obra y será puesta en ejecución con la tuneladora de nombre Micaela en homenaje a Micaela Bastidas. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, estuvo presente en la puesta en marcha de este gigantesco mecanismo y aseguró que aunque hubo demoras para su ejecución o su puesta en marcha, espera que para el 2024 la obra finalmente concluya. El proyecto va a culminar en el 2024, así está planificado y debe ponerse en servicio los primeros meses del 2025. Nosotros estamos en primer lugar aquí en la línea de 12 metros satisfechos. Este era un hito central en el desarrollo y ejecución del proyecto. Hoy lo estamos cumpliendo. Se ha encendido esta tuneladora, una tuneladora que empieza a funcionar hoy y ya no para hasta ver la luz en el Callao. Hay un retraso, indudablemente esa obra se ha encontrado con grandes inconvenientes. Sin embargo, los problemas más importantes que se tenían ya han sido superados. Hoy los predios, más del 52% de los predios que se tenían comprometidos a entregar ya han sido entregados. Y también de igual manera tenemos los recursos económicos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los compromisos que tiene el concesionario para que el proyecto se ejecute. Una muestra de que viene avanzando sin detenerse es de que hoy se encienda la tuneladora. Y hoy, hasta la fecha, todos los hitos que teníamos en el cronograma se vienen cumpliendo. Creo que es una muestra de, en primer lugar, un trabajo diligente y hay que saludar el esfuerzo que viene realizando el equipo de la Autoridad de Transporte Urbano, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la disposición del concesionario para poder llegar a acuerdo y resolver los inconvenientes que ocurren. Y al lado de ello, es una muestra de apuesta por el país. Hay que recordar que este tren subterráneo va a permitir llegar desde Ate hasta El Callao en solo 45 minutos en lugar de las dos horas y media que actualmente una persona puede demorarse en este tramo. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias. Gracias.